Me llamo Marijosa Rodríguez, ha sido un encuentro de gente muy diversa, porque estábamos seglares, estaban los diáconos, estaban sacerdotes, y ha sido bastante representativo, yo creo, de los sentidos y de las formas de pensar de la gente. Los puntos de partida eran muy diversos, sobre todo al principio fue todo un reto el ponerse a funcionar a partir de lo que se había recogido de la gente, pero ha sido una de las experiencias de las que últimamente más me han servido a mí, como laica, para sentirme de la Iglesia diocesana. Me llamo Joseba Gerediaga. Para mí ha sido un descubrimiento el trabajar en un grupo grande de personas, entre 40 y 50, esto lo íbamos a estar. Yo siempre había trabajado en grupos pequeños, en equipo, pero en grupos pequeños, y ha sido una experiencia muy, muy, muy positiva. Gente que venimos de diferentes ámbitos, de la vida laboral, jubilados como yo, religiosos, sacerdotes, gente de la zona rural, gente de la zona urbana, ha sido enriquecedor. Soy Nacho Eguizábal y como miembro de GIVIDE participo en el Consejo Pastoral Diocesano, donde en este curso hemos tenido una labor intensa e interesante. Soy Felisa Larrea. Cuando me invitaron para participar en este Consejo, pues en un principio con un cierto miedo, porque no sabía si iba a poder hacer algo, pero después, bueno, pues dije voy a poner de mí lo que tenga y yo como miembro de la Iglesia, pues me parecía que era una oportunidad. Hola, me llamo Iñaki. El ambiente en las sesiones de trabajo ha resultado muy inspirador y, sobre todo, destacaría yo el compañerismo que ha existido entre todos. Soy María Martínez. Para mí supone, pues, dos cosas. Lo primero, una oportunidad. Al principio te quedas un poco, bueno, yo qué puedo aportar, ¿no? Pero luego dices, bueno, pues, si hace falta obreros para mí, pues aquí estoy yo y allí voy, ¿no? Y luego, por otra parte, también una responsabilidad por representar a Veraca y uno dice, bueno, quiero hacerlo bien, ¿no? Eso es lo que ha representado para mí. Soy Maite Sebal. Desde el primer momento, tanto en el Consejo Pastoral como en la permanente, hemos tenido un ambiente estupendo de escucha, de participación y de colaboración. Y eso nos ha facilitado mucho el trabajo a lo largo de todo el año. Soy Carlos García Ayata, el vicario general de la diócesis. Participo en el Consejo de Desenio de Pastoral como vicario, pero fundamentalmente como sacerdote, con hermanos laicos y con hermanos sacerdotes. La experiencia de comunión que hemos vivido en la elaboración del plan. No ha habido líderes en esta elaboración. Los sacerdotes éramos un grupo significado, pero éramos una minoría entre 45 miembros del Consejo de Desenio de Pastoral. Nos hemos escuchado unos a otros. Todos hemos tenido protagonismo. El Espíritu ha hablado a través de unos y a través de otros. Y de esta manera hemos valorado, hemos comprendido otras sensibilidades y las hemos asumido como nuestras. Esto para mí ha sido la primera realización, la primera puesta en práctica del plan diocesano de evangelización. Que como digo, ha sido una experiencia de comunión, una experiencia de iglesia. Yo creo que ha sido un año de descubrimiento y de trabajo, mucho trabajo. Creo que hemos vivido, al menos yo lo he vivido así, un proceso de mayor comunión dentro del Consejo Pastoral, desde unas primeras reuniones en las que realmente no sabíamos muy bien a qué nos invitaban, a terminar con una cierta sensación de que hemos conseguido dar un avance. Hemos conseguido pulir algunas de nuestras diferencias y, sobre todo, hacer énfasis en nuestros consensos. Yo creo que lo más importante es la ilusión con la que se ha hecho la elaboración. También he tenido la suerte de formar parte del Consejo Permanente y el equipo que se ha formado con la ilusión que se ha trabajado con el AINCO y con las ganas, sobre todo, de intentar representar a todos los colectivos que estaban dentro del Consejo y del Pleno. Y, por otra parte, también la forma en la que se ha trabajado durante los plenos. Trabajar codo con codo, todos a la vez, tirando del carro todos a la vez y en el mismo sentido, pues resulta gratificante y esperanzador. Las primeras reuniones llegábamos todos así como un poquillo apulados y mirando a los demás como pensando que todos tenían una gran experiencia en este tipo de trabajos de grupo y actividades de la diócesis. Luego resulta que te dabas cuenta que estábamos todos en una situación parecida y que no se trataba tampoco de estar ahí a aprender, sino intentar aportar. Todos los miembros del Consejo fuimos trabajando con mucha ilusión y, aunque en un principio nos parecía un poco difícil llegar a lo que hemos llegado, pues yo pienso que se ha hecho un trabajo importante. En este plan yo creo que hemos recogido un poco toda la expresión de todo lo que es la diócesis de Vitoria, porque hemos intentado, pues todos los que hemos participado, hemos intentado traer todas las sensibilidades y todas las inquietudes de todos los ámbitos de la diócesis e incorporarlos en el propio plan. Y luego, en segundo lugar, también me gustaría decir que creo que hemos conseguido hacer un plan que es un plan abierto y vivo, que a lo largo de los cuatro años posteriores tendremos que ir trabajando y dando cuerpo entre todos, pero en este momento es como un plan de trabajo. En este año todos hemos profundizado en el concepto de evangelización. Es decir, cuando se dice que la Iglesia es por esencia evangelizadora, que la Iglesia tiene la misión de evangelizar, tendríamos que ponernos de acuerdo en lo que entendíamos para evangelización. Nos hemos tenido que remitir a la exhortación pastoral Evangelii Gaudium, del Papa Francisco, sobradamente conocida en estos momentos, pero también hemos tenido que volver a la Evangelii Nunciandi de Pablo VI. Esto, son cosas muy conocidas, pero nos ha sido necesario recordarlas para integrarlas en una experiencia personal. La evangelización tiene muchas dimensiones, por distintas sensibilidades nos podemos escolar hacia una o hacia otra, pero todas están entrelazadas. Una dimensión depende de las otras. Hay una interrelación mutua y no puede haber evangelización sosteniéndonos o pivotando solamente sobre una dimensión. Esto también ha sido una experiencia enriquecedora en el Consejo de Cesano de Pastoral. Yo creo que la criatura es guapa. Es una... Algunos dirían que estaba todavía como a medio de hacer, porque siempre nos hubiera gustado hacer algo más perfecto, más por acabar, completarlo más, pero si hubiéramos seguido haciéndolo, hubiéramos podido pasar otro curso trabajando en el plan y también había una necesidad, yo creo que una demanda de este plan. A mí me gusta, me parece ilusionante y me parece que es, sobre todo porque en el último consejo había muchas llamadas a que teníamos que ser una iglesia combativa, esperanzada, encarnada. Creo que para el futuro, el plan diocesano de evangelización es una oportunidad grande, sobre todo para instituciones como Eguibide y otras que hay en la diócesis, para sumarnos al proceso del plan diocesano de evangelización, que no deja de ser una oportunidad apostólica para todos. Bueno, me parece que la elección que se ha hecho de cómo comenzar, que es con la línea cuarta, que es el servicio, me parece que es muy acertado, primero porque estamos en un momento, bueno, un momento llevábamos tiempo, de socialmente, donde la vida es como el bienestar social y sin embargo, cuando parece que todo el mundo vive bien, y se ha escogido esta parte donde entiendo que se va a poder desarrollar en múltiples aspectos lo que es el evangelio, porque al final vamos a poder hacer como una pequeña escuela de lo que realmente Jesús quiso para sus discípulos, y entonces va a ser una bonita oportunidad. Además, yo creo que se va a hacer con alegría, y eso a mí me parece muy importante, el Papa Francisco lo dice siempre. Tengo una expectativa ilusionante, ilusionante. Yo estoy agradecida de haber trabajado en ese plan y me gustaría también invitar a todos los cristianos de la diócesis a que acojan con ilusión, con empeño, para que también ellos puedan seguir aplicando y trabajando, viendo los pros, los contras que tiene, y pues ayudando un poquito entre todos a llevar a cabo este mensaje de la nueva de Jesús, del evangelio de Jesús. Yo creo que el camino ya lo tenemos marcado, el camino es nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, con el plan lo único que tenemos que facilitar a todos, nos tiene que facilitar a todos el seguir ese camino. Entonces, lo que creo que tenemos que estar muy atentos a los signos de los tiempos y que el plan nos sirva para guiarnos. La última reunión del Consejo Pastoral se decidió arrancar el plan este primer año desde la dimensión de servir a los demás, pues que desde Cáritas aquí estamos dispuestos a lo que haga falta y animar a todo el mundo a que, como dice el lema del plan, salgamos al encuentro. Vivimos otros tiempos, quizá no hemos tomado conciencia de ello, nos hemos visto, hemos visto que la gran ausencia de nuestras comunidades de mucha gente, hemos visto la pérdida de relevancia de la fe en nuestra sociedad, y eso nos ha hecho volver a lo esencial. El mismo Papa Francisco exhortaba esto, a centrarnos en lo esencial del Evangelio. Él ponía este ejemplo, ¿no? Cuando hay un accidentado en la carretera, no va el médico lo primero a mirar qué nivel de colesterol tiene, lo primero que se hace son los primeros auxilios por una urgencia vital. Pues lo mismo nosotros. Nosotros, en estos momentos, con una sociedad cambiante, una sociedad con las características que ya conocemos, tenemos que volver al primer anuncio, volver a lo esencial del anuncio, etc. Desde esta perspectiva, algunos dirán, pues es que este plan no es novedoso, es que el Evangelio nunca es novedoso. Lo que es novedoso es la aplicación del Evangelio a nuestras propias vidas. La novedad está en nuestras propias vidas. Y el remitirnos a lo esencial era totalmente conveniente en este momento oportuno. Y creo que lo hemos hecho. Y para mí ha sido, y hablo como sacerdote, una experiencia enormemente gratificante. Muy contento por toda la labor realizada este año. He sido testigo. He colaborado también humildemente en lo que he podido. Y, efectivamente, el resultado yo creo que ha sido muy bueno. La iglesia que todos queremos, una iglesia en salida, evangelizadora, samaritana, en la que quepamos todos. Yo he visto trabajar aunándose los carismas, las vocaciones, las edades, las sensibilidades distintas. Y el resultado final, yo creo que sí que ha sido unos acentos claros, consensuados, en los que estamos de acuerdo todos, en comunión con la Iglesia Universal, con Pedro, con los acentos que está poniendo el Papa Francisco. Creo que nadie queda excluido. Y empezar por la línea cuarta, precisamente, del servicio, yo creo que también nos va a ayudar. Porque ahí, por ejemplo, pueden confluir también mucha gente que no es de iglesia y tiene derecho a esta experiencia de gracia, de pueblo de Dios, de saberse acogido, colaborando también desde sus carismas. Yo estoy contento. Creo que nos espera un curso prometedor y que, trabajando juntos, vamos a crecer también en la propia identidad parroquial, en las sensibilidades y carismas de grupos y movimientos, lo que es la diócesis. Y creo que nos va a ayudar mucho. Yo siento que el Espíritu del Señor ha estado fuerte, ha soplado con fuerza sobre la Iglesia de Vitoria y que nos va a enviar en un nuevo Pentecostes. Tenemos plan. Tenemos un 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 plan. Bueno, así como yo estoy muy convencido de que Dios tiene un plan sobre mí, sobre ti, sobre cada uno de nosotros, también como diócesis podemos decir tenemos un plan.